Lo que pasó con Triaca, a mi modo de ver... Eso es delicado, ¿eh? Sí, es delicado. Más que delicado... ¿Vos crees que debiera renunciar o pedirle la renuncia? Absolutamente. Sí. Yo creo que lo primero que correspondía es que el propio ministro hubiese renunciado. No solo por el insulto, que es grave, sino porque no se sabe si tuvo una empleada en negro y si la echó como corresponde. Y como si esto fuera poco, está confirmado, le consiguió un trabajo en un sindicato que era interveniente. Para mí, un país, un gobierno que llegó, entre otras cosas, para combatir lo que no gustaba, no tenía otra opción más. Es raro. Yo lo aprecio muchísimo a Jorjito Triaca. Todos. Yo lo aprecio muchísimo a Jorjito Triaca. Todos. Es una persona encantadora. Y creo que ha sido un muy buen ministro, que es muy buen ministro, ¿no? Y creo que ha sido un muy buen ministro, que es muy buen ministro, ¿no? Pero es muy delicado. Es feo. Es feo lo que ha pasado. Es desagradable. En cualquier lugar del mundo, fijate, en Brasil no pudo subir una ministra, en Estados Unidos hubo un problema. A mí me da la impresión, digamos, que hay una serie de cosas que son interesantes, pero dos grandes cuestiones, que son la economía y la calidad institucional, que no están arrancando como se esperaba.